Vamos a estudiar una parte de una CIGA del REVE. El original está en idish, está ahí abajo. Está recortado, no es toda la CIGA. No daría el tiempo para estudiar toda la CIGA en 45 minutos. Así que... Sí, ya sé. Ahora lo voy a... Paciencia, paciencia. Sí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. De vuelta, no hubiese dado el tiempo para estudiar toda la CIGA y no se asusten con el idish que está ahí abajo. Lo vamos a estudiar juntos. La forma en que vamos a hacer es lo siguiente. Yo copié arriba una parte de una Mishnah y copié un texto del Rambam y dos preguntas de las que el REVE pregunta en su CIGA. Entonces, a través de estudiar la Mishnah y el Rambam deberían poder saltar directamente las preguntas. El REVE las va a plantear. Después estudiamos una parte de la CIGA, que es una parte de la respuesta. Humildemente, yo no soy quién para juzgar ni para decir el REVE hace esto, el REVE hace lo otro. La idea con la cual el REVE plantea, digamos, cómo responder el Rambam y la enseñanza que extrae es genial. Se necesita el REVE para decir este tipo de cosas. Y si no tenés al REVE, ni te das cuenta. Pasa. Un Rambam más, una Mishnah más, una Mishnah menos. Vamos, Mishnah. Esta Mishnah está en Para. Hay una Mishnah que se llama Paraduma. Parshas Jukas, la parcha de esta semana. Habla de Para, una de las parchas de esta semana. Habla de la vaca roja. No voy a entrar en todo detalle de la vaca roja. Asumo que ya lo vieron tantas veces que ya deben saber que para impurificar un muerto de impureza ritual, la vaca roja con la ceniza, bla, bla, bla. Muy bien. ¿Qué dice la Mishnah? Pere Gimel. No está entera, así es una parte. Siete días antes de quemar a una vaca roja, se separa al koyen, al sacerdote que la quema, a la vaca. Tres puntitos. La Mishnah sigue con otras cosas, no importa. Y se debe salpicar con la ceniza de la vaca roja, etc. Todos los siete días que se separó al koyen para prepararse para hacer una vaca roja, ¿de qué se la salpica? De todas las vacas rojas, jatois, es lo mismo que había ahí. Quiere decir que evidentemente se guardaban, eso es lo que asume la Mishnah, se guardaban la ceniza de todas las vacas rojas que alguna vez se hicieron. Y se iban guardando. Y cuando se preparaba el nuevo koyen para hacer una nueva vaca roja, siete días salpicándole la ceniza con el agua de todas las vacas rojas. Ok, esa es la Mishnah. Próxima Mishnah. Hey, si no encontraron, estoy salteando, ¿sí? Por eso, si no encontraron siete vacas rojas para salpicarle al koyen, al que están preparando para hacer la nueva vaca roja, hacemos de seis, de cinco, de cuatro, de tres, de dos, de una. Ok, salpicále lo que haya. ¿Qué va a hacer? Lo que encuentres. ¿Y quién las hacía, estas vacas rojas? La primera la hizo Moishraveinu. Esta es la Mishnah, ¿sí? La primera la hizo Moishraveinu. Y la segunda la hizo Ezra. No sé si sabían, si se ubican en la historia, entre Moishra y Ezra pasaron como mil años, más o menos. La primera la hizo Moishraveinu, una cuenta así muy rápida. La segunda la hizo Ezra. Y cinco vacas nuevas, o sea, cinco vacas más, quiero decir, entre Ezra, o de Ezra para adelante. Esto lo que dice Rabi Meir. Jajomim dicen, no, no, no. Siete vacas de Ezra en adelante. Ok, Mishnah, listo, adelante. Como es sabido, la Mishnah no es un libro de alhaja, no es un libro de leyes. No podés extraer una ley de la Mishnah. Tenés que estudiar Mishnah, Gemore, Rishoyini, Maharaini, yo qué sé, Yuhonaruj. Ahí sacás la alhaja. Sobre vaca roja, paraduma, no tenemos alojes, no tenemos leyes, porque no se aplica hoy en día, porque no tenemos Beis Amikdash, etc. Pero el Rambam codifica todas las leyes, de la A a la Z. ¿Qué dice el Rambam de esta Mishnah, entre comillas, de esta ley? Vamos a ver el Rambam. Perek Irho Ispara, las leyes de paraduma, Perek Gimel, alhaja dalet. Escuchen el Rambam. Tres porciones se dividía toda la ceniza de la vaca, que hacían cualquiera de las vacas, y se ponía en el heil. El heil es una especie de escaleros, escalones que había en la entrada del Beis Amiktash. Se guardaba ahí una de las porciones de la ceniza de la vaca roja. Otra se ponía en Aramishjah, es un monte donde se hacía la vaca roja, etc. Y otra se dividía entre los Koyanim, los sacerdotes, y todas las guardias de Koyanim. Durante todo el año se iba dividiendo, una semana por año trabajaban una serie de Koyanim. Ok, Shoi. Y esta última porción, que se dividía entre todas las guardias de los Koyanim, los Koyanim se santificaban, o sea, se purificaban de esta porción. La usaban para estar puros. Bien. Y esta otra porción que se ponía en el monte Aramishjah, el resto del pueblo israelí, que no eran Koyanim, se santificaban, se purificaban con esta porción. Y escuchen esta palabra del Rambam. Y esta última porción, que se ponía en el Heil, estaba en el Beisamíkdash, en esos escalones, estaba preparado, separado, digamos, guardado, como está escrito, de Aizaladais Bnei Israel, en la parcha de esta semana, y será para la congregación del pueblo israel, le Mishmeres. Guardá, guardalo. ¿Y qué hacés con eso? Guardalo. Ok. Sigue el Rambam. Te enseña que lo guardaban. Estaba guardado. No se usaba. Estaba guardado. Y también guardaban de la ceniza de todas las vacas que quemaban, ¿en dónde? En ese lugar en el Beisamíkdash. ¿Estaba guardado? ¿Sí? ¿Habrá habido algún cuartito, alguna cosa? Ponían ahí y lo guardaban. Ok. Y sigue Rambam. Paréntesis. Esa es una de las preguntas del revés. El Rambam es un libro de leyes, ¿ok? Decime lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Punto. Tus historias son muy lindas. No me interesan. Ley. Eso es Rambam. Nueve vacas rojas se hicieron desde que fuimos mandados a hacer esta mitzvá hasta que se destruyó el Beisamíkdash, el segundo templo. La primera la hizo Moshe Rabbeinu. La segunda la hizo Ezra. Está copiando de la Mishnah, ¿ok? Está diciendo lo mismo que dice la Mishnah. ¿Ok? Y siete vacas desde Ezra hasta la destrucción del Beisamíkdash. ¡Oh! Eso lo dice la Mishnah. Jajomim. Rabi Meir dice que era menos, Jajomim dice que era más. Ok. La lajas como Jajomim. Ok. El Rambam copia la Mishnah. Y ahora el Rambam sacó de la galera algo que no lo sacó de ningún lado. La décima vaca la va a hacer el Melech Amoshíaj. Rápido que se revele Omen Kien Yirroxen. ¿Y eso? ¿Dónde está? ¿De dónde me sacaste? No dice la Mishnah. No está en la Mishnah. Ahí está de vuelta. Pueden leer la primera columna de la Mishnah. No dice eso. ¿Y el Rambam de dónde lo sacó? Eso es punto número uno. ¿Ya estudiaron esta serie? Oh. ¿Por Jajem? ¿Entonces? ¿Por qué Jajem tiene razón si es un libro de la Mishnah? ¿Entonces? Ok. Es una forma de verlo. Vamos a ver cómo lo estoy al revés. Ok. Vale. La primera pregunta es si el Rambam es un libro de Alojes. ¿Para qué trae esta adición que no está en la Mishnah? Y la segunda pregunta es. No es un libro de Tfilah el Rambam. Es un libro de Alaja. ¿Por qué pone una Tfilah y su Tfilah? Y yo no la copié acá. Pero peor aún. ¿Dónde debería haber estado esta Aloje? Esta Tfilah. En las leyes de Mashiach. El Rambam al final del libro tiene un montón de leyes sobre Mashiach. Ponelo ahí. Tiene que ver con Mashiach. ¿Por qué de repente lo ponés en Paraduma? ¿Qué tiene que ver acá? ¿Por qué está fuera de lugar esta ley? ¿Se entiende? Buenas, buenas. Dale, pasa. Hay hojas por ahí dando vueltas. Ok. Vamos al revés. La primera columna. Lo voy a leer directamente en castellano. Me pareció interesante. Si ya lo estudiaron va a ser más fácil todavía. Me pareció interesante ver. La primera columna es la Sege. Es la Jojme del Rebe. Esa es la primera columna. Está recortada, de vuelta. A partir de esa primera columna, ahí podés ver cómo aprendió el Rebe. Esa enseñanza que vos dijiste antes, ok, que hay que vivir como Mashiach. Buenísimo. ¿De dónde lo sacó el Rebe? Muy lindo. Ah, porque el Rambam dice. El Rambam no lo dice. El Rambam lo único que dice es, yo quiero que venga Mashiach. Aquí hay más. Todos queremos que venga Mashiach. La primera columna es el Kop. La cabeza del Rebe. Vamos a estudiar. De vuelta, está recortado, entonces directamente empieza de base. Aleph es todas las preguntas que yo planteé antes. Vamos a entender esto cuando veamos el Rebe lo subraya. Shinui. Un cambio en la forma en que el Rambam trae esta ley en comparación a cómo está en la Mishnah. La Mishnah dice una cosa y el Rambam dice otra. Y ahí es donde te das cuenta qué está tratando de decir el Rambam. Y no solamente hay una diferencia en el orden de los factores, sino es en Teujen. El contenido, el Rambam está diciendo otra cosa. No dice lo mismo que la Mishnah. Parece que copia la Mishnah. Pero no está copiando la Mishnah. No, no. Tercer párrafo. De acuerdo al orden de los factores, digamos, en la Mishnah surge que al respecto de todas las vacas que se hicieron generación tras generación, la Mishnah trae que se hacían esas vacas para usar el Eifer, ¿cómo es? La ceniza de las vacas. De manera tal que había que salpicar de la ceniza cada coyen que hacía la vaca. ¿De todas las vacas? ¿Para qué sirve esa ceniza? Para usarla. Año tras año, salpicaban a los coyen para purificarlos de impureza de muertos. Eso es lo que surge de la Mishnah. Lean de vuelta a la Mishnah, la primera columna, arriba de todo. Siete días, bla, 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 separamos al coyen, la segunda línea. Y salpicamos durante siete días de todas las vacas que había ahí. Quiere decir que las tenías que guardar. Si no, ¿cómo haces? Pasaron montones de años, guardaban, guardaban ceniza y salpicaban a los coyen. ¿Para qué la guardaban? Para salpicar. La tenés que usar. Si no la usás, digo, si no la guardás, no la puedes usar. Eso es lo que dice la Mishnah. Tercera, tercer párrafo de la primera columna del Rebbe. Mashe Einken, lo que no es el caso, Rambam dice otra cosa. El Rambam dice que hay que guardar. El Rambam en ningún momento dice que hay que usar. Hay que guardar. El Din, la ley de Mishmeres, que es el lenguaje del postdoc, del versículo. Para guardar. ¿Cuál es la ley de guardar? ¿Por qué la toira dice guardalo? Porque no podés sacar a la toira, a los versículos. ¿El Pshat cuál es? ¿El sentido literal cuál es? No solamente que tenés que estar guardado para usarlo. Hay un Din especial. Sino que el asunto central de este versículo es guardá. La toira está mandando a guardar la ceniza esta. La Mishnah no dice eso. El Rambam dice eso. Esta porción, en particular, de la ceniza, no es una obligación de tenerla para salpicar de la ceniza de esa vaca roja a los Koyanim. ¡No! Había tres porciones. Una se guardaba en Aramishah. Esa era para Israel. Perdón, yo dije al revés. Esa era para el pueblo de Israel. Esperá que no quiero decirlo al revés. Ok. Una era guardada en Aramishah, en un monte, en una montaña, en una casita, en una montaña, para salpicar al pueblo de Israel. La otra se repartía entre los Koyanim para salpicar a los Koyanim. Y otra se guardaba. La Mishnah no dice eso. El Rambam está enfatizando y metiendo esto en el medio y diciendo, hay que guardar de la ceniza. Ok. Siguiendo en las palabras del Rebbe, hay un Din, hay una ley de guardado de esta ceniza. Último párrafo. El Rebbe mismo lo pone con otras palabras. Y esto es, para mí, lo más interesante. Y esto se aplica a toda la toira. Existen Dinim. Existen leyes. Ahora, más allá de esta siga en particular. Existen leyes. Y existen grupos de leyes. Montones de Dinim. Montones de grupos de leyes. Por ejemplo, el Rambam trae en Ilho y Shuba, en las leyes de arrepentimiento. ¿Qué es Shuba? Uy, me mandé una macabana de Shuba. Yo qué sé qué sé cuándo. Ok, eso es Shuba. Después el Rambam, en el medio de Ilho y Shuba, dice, ah, ¿saben que en Rosh Hashanah se toca el Shóifar? ¿What? ¿Qué me importa el Shóifar? Me estás hablando de Shuba. Decime que hay que hacer esto, esto, esto. Todo lo que quiera que hay que hacer Shuba. Arrepentite. Pecaste. Pedile perdón a Dios. A eso, acá el Shóifar en Rosh Hashanah. Si hay Dinim de Shuba, no tiene nada que ver con los Dinim de Shóifar. En las leyes de Shóifar. Hablame de Shóifar. En las leyes de Shúifar. Hablame de Shúifar. Entonces, si el Rambam me está metiendo en Shóifar, en las leyes de Shúifar, es porque te quiere decir algo. Hay un Din, hay una ley de Shúifar que tiene que ver con el Shóifar también. Ah, ok. Sea lo que fuere cuál es, no importa, es un ejemplo. Hay Dinim. Ok. Vamos al último párrafo de la primera columna. De vuelta, esta es la Jojme del Rebe. Dicho de otra manera y más profundo. El contenido de la obligación del versículo dice, Lemishmeres, hay que guardar de esta ceniza. ¿Cuál es el contenido de esta mitzve? Que siempre, fíjese, Shtendik, el Rambam lo subraya. Siempre tiene que haber ceniza guardada. Como dice, Rebsadia Goen. Para Lemishmeres betadir. La ceniza de la vaca roja siempre tiene que estar guardada. Siempre. Saltemos el corchete. Termino un poco más abajo el corchete. Kumb toys surge, después del corchete. La línea empieza a farán. Kumb toys surge. As Lemishmeres is nit nor a bazunder jiu voy fieter para. Esto de guardar la ceniza no es una obligación particular de cada una de las vacas rojas que hay que ir a guardar. Guardar un poquito de la ceniza. No, no es ese el punto. Hay que guardar una parte de la ceniza para guardarlo, porque hay que guardarlo, porque la Torah dice que lo guardes. No, 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 no pasa por ahí la cosa. Saltemos paréntesis. Nordosis oija jiuv kloli. Hay una obligación general, utmidi y constante. Es decir que siempre tiene que haber ceniza de la vaca guardada. ¿Cómo ver esto el Rebe en el Rambam? Porque el Rambam enfatiza, de vuelta, tiene que haber ceniza de la vaca guardada. Hay un din de guardar ceniza de vaca. ¿Para qué? Para que esté guardada. ¿Para qué? No sé. Para que esté guardada. La Torah quiere que la guardes. Así como la Torah quiere que pongas una mezuzah en la puerta, la Torah quiere que guardes ceniza. No importa para qué. ¿Guardá? Ok. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Gimel, segunda columna. De acuerdo a esto, podemos decir que la intención del Rambam cuando el Rambam habla de nueve vacas rojas, y a mí que me importa la historia, es un libro de leyes, que nueve vacas rojas, y peor, que la décima la va a ser Mashiach, que el Rambam es un Novi, que te habla de lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué importa? Libro de leyes. ¿Por qué el Rambam trae esto? La idea es, así, después de que el Rambam trae, que hay una obligación de guardar de la ceniza de la vaca, para que esté guardada, como dice el versículo, para que esté guardada, y es una obligación constante, el Rambam quiere traer un fortalecimiento de sus palabras, quiere apoyar sus palabras, diciendo que esto ya lo cumplimos en todas las generaciones. Siempre guardamos, no es un invento mío, dice el Rambam, siempre guardamos ceniza de todas las vacas. Y por eso trae esta cuestión que dice la Mishnah, que hay nueve vacas, y que siempre hubo ceniza de las vacas, etc. Y como el Rambam dice claramente, nueve vacas rojas se hicieron, desde que fuimos mandados a esta mitzvah, hasta que se destruyó el Beisamigdash, siempre hubo ceniza guardada. Y por cuanto el Rambam trae en su libro, también las leyes de Mishnah, como ya está explicado en otros lugares, y como está explicado en el libro del Rambam claramente, al final del último libro, los últimos dos capítulos de las leyes de Mishnah, entonces también tiene que traer, no solamente qué pasó hasta que se destruyó el Beisamigdash, sino también qué va a pasar cuando se construya el tercer Beisamigdash. La décima vaca la va a hacer Moshíaj. Ok. Dice que hay nueve vacas. La décima no la diez. Claro. La décima. No, la décima. Te quedaste con Rabi Meir. Jajobim dice que eran nueve. Con esto, el Rambam quiere explicar, perdón, con esto vamos a explicar por qué el Rambam de repente pone una meheira y gale, una tfila, un rezo en el medio de un libro de leyes y en el medio de las leyes de la vaca roja que no tiene nada que ver. Por cuanto hay una obligación, ahora explico esto, constante de que haya ceniza de la vaca roja, para guardarla surge que la mitz de la vaca roja exige, en las palabras del Rambam monte, exige que rápidamente venga Moshíaj para poder hacer ceniza de la vaca roja. Ahora, ¿tenemos ceniza de la vaca roja guardada? No. Pero hay una obligación constante de tener ceniza de la vaca roja guardada. Y no la tengo. Entonces tiene que venir Moshíaj para tener ceniza de la vaca roja guardada. Dicho de otra manera, ahora, ¿estamos cumpliendo esta mitz, por lo menos, como corresponde? La respuesta es no. Hay un montón de mitz que no estamos cumpliendo como corresponde. ¿Por qué? Porque no hay besamikdosh, porque no estamos todos en el Sistroet. Entonces, el hecho de que hay una obligación temidi constante te exige ¡Ey! No estás cumpliendo con tu obligación constante. Paréntesis. El Reb no lo trae acá. Hay un libro muy interesante. Seifer Ajinuch se llama, Libro de la Educación. Seifer Ajinuch lo escribió Reb Aron Aleibi. No se sabe exacto. Hay quienes dicen Reb Aron Aleibi, año 1300, España. En el Seifer Ajinuch trae en la introducción hay seis obligaciones, seis mitzves que son constantes. Todas las mitzves tienen un tiempo, un lugar, ¿quién las debe cumplir? Por ejemplo, Joy for Enroyoshana. ¿Las mujeres están obligadas? No. Porque es una mitzve regulada por el tiempo. No está mal que escuchen, todo lo contrario. El Reb insistía muchísimo que las mujeres escuchen a los niños. Está buenísimo. ¿Pero está obligada? La respuesta es no. ¿Hizo algo mal una mujer que no escuchó el Joy for Enroyoshana? No. ¿Está bueno escuchar? Sí, obvio. Levantate y levantate. ¿Pero está mal transgredió la toira si no escuchó? No. Ok. Esos son mitzves que tienen que ver con el tiempo. Hay mitzves que no tienen que ver con el tiempo. Por ejemplo, mezuzah en la puerta. ¿La mujer está obligada a poner una mezuzah en la puerta de su casa? La respuesta es sí, porque no tiene que ver con tiempo. ¿Y si yo no tengo casa? No mezuzah. Quiere decir que la mezuzah no tiene que ver con tiempo, pero tiene que ver con alguna condición. La condición es que tengas una casa. Y si no vivís en una casa, vivo abajo del puente, no mezuzah. En el puente no se pone mezuzah. Está bueno no vivir abajo del puente, pero ponele. No tenés mezuzah. Entonces, cada mitzve tiene momentos o lugares. Por ejemplo, un korban, una ofrenda, ¿dónde se lleva? en el templo. ¿Yo puedo hacer una ofrenda en el patio de mi casa? No, porque no es Jerusalayim, no es el Beis Amiktash, no es el Mitzvejaj, no es el altar, etc. Quiere decir que de vuelta, las mitzves tienen tiempo, lugares y condiciones, formas de hacer o formas de no hacer. Pero hay seis mitzves que no tienen ni tiempo, ni lugar, ni condición. ¿Alguien se le ocurre cuáles son? Emuna, fe, no tiene que ver con un lugar, siempre tenés que tener fe. La unicidad de Hashem, Hashem es uno, no tiene un lugar, no tiene un momento. Siempre tenés que pensar o creer que Hashem es uno, que no hay otros dioses, amar Hashem, temer Hashem y no desviarse tras el corazón. Pero todo eso no son prácticas. Sí, son mitzves, de las 613. Sí, pero no son cosas en opciones, son más... Ok, imagina a mí, tenés razón, no son mitzves. Sí, pero si tenés en una, vas a anticipar de... Una puede llevar a la otra, es verdad, pero igualmente es para sentarse a analizar más en detalle. La mitzve de Emuna, por ejemplo, no es la mitzve de Abas Hashem. Por lo menos cuando el Rambam define cómo se ama a Dios, el Rambam dice que cuando la persona medita en la grandeza de Dios y qué sé cuánto, va a llevar a amarlo y a temerlo también. Emuna no es meditación, no es Isboine, no es Isboine. Pero bueno, son diferentes mitzves que son constantes. Acá el Rebe trae otro concepto que no es una mitzve, por eso no está entre las seis, pero que es constante también. Guardar de la... Bueno, eso es... Depende de que tengas la ceniza. Lo que quiero decir es, vamos a ir a la tercera columna en un minutito, lo que el Rebe aprende de todo esto es, hay un Hay una obligación constante. ¿Cuál es la obligación constante? Esperar que venga Moshiach. Dicho de otra manera, ¿por qué el Rambam no puso esta plegaria en las leyes de Moshiach? Que es donde supuestamente va. Porque si Rambam hubiese puesto esto en las leyes de Moshiach, eso hubiese querido decir cuando hables de Moshiach y estés ocupado en Moshiach y haciendo con Moshiach, ¡ay, que venga rápido! No. Es una obligación constante. Incluso cuando no estás hablando de Moshiach, cuando estás haciendo otra cosa como paraduma, igual tenés que estar todo el día pensando que tenés que ir a Moshiach. ¿Y por qué lo puso justamente en esta ley? ¿Por qué no lo puso en otra ley? Porque en esta ley se habla de una obligación constante, de guardar la ceniza de la vaca. ¿Pero si Moshiach no guardó en algún momento ceniza en un lugar guardada también? ¿La guardó? ¿La guardó? ¿No estamos cumpliendo ahora en esta guardada? Mirá, cuando se destruye el primer Beisamikdash, antes de la destrucción del primer Beisamikdash hubo un rey, me parece que era Yoshiao, pero no me acuerdo exacto, me confunden los nombres de los reyes, que antes de la destrucción guardó cosas que estaban en el Koi de Yakotoshim, en el lugar más santo del Beisamikdash. ¿Qué guardó el arca? El man. ¿Qué más? El mate. Muy bien, el bastón. ¿Qué más? Si enciende esa man en una vasija con man, el bastón, y bueno, en el arca estaban las lujos, las tablas, un sefertoire, qué sé yo. Que yo recuerde ahora, me puedo estar equivocando, no guardó ceniza, no dice que guardó ceniza. Si se guardó o no, no sé. No lo sé. Pero la pregunta está bien, si Moïse la ve y no la guardó, ya está guardada. No sé. No recuerdo si dice que guardó ceniza o no. Pero evidentemente, hay que ver si cuando Ezra, en el segundo Beisamikdash, hizo la segunda vaca roja, si había ceniza de la primera vaca roja o no. Yo diría que tenés que decir que había, porque si no, ¿cómo purificamos a los koyanim para que no estén impuros? Esto es un círculo, no podés, no estoy puro, entonces no puedo purificarme. Entonces no me purifico porque no estoy puro y no termina nunca. Evidentemente, debería haber habido ceniza de la primera vaca roja. ¿Dónde está? Si hay, no lo sé. No lo sé. Igual es interesante tu pregunta, ¿sabés por qué? El Midrash dice, Maize Moise Nitzchimem. Lo que hizo Moise, todo lo que hizo Moise Raveino está, es eterno, no se destruye. El Mishkan, todo lo que hizo está guardado. ¿Dónde? Ok, yo no sé. Pero está. Entonces, si él hizo una vaca roja y la ceniza de la vaca roja, en algún lado está. ¿Dónde? No sé. No sé. Es una mitzve kloli, el rebe dice acá abajo, general, de todo el pueblo israelí. Tenemos que tener eso. En el momento. En todo momento. Ese es todo el Hidush. De vuelta, ahora podemos leer la tercera, ¿qué hora es? Estamos bien con el tiempo. Ahora vamos a leer la tercera columna, pero vamos a volver a la primera columna. De vuelta, ¿cuál es la hojme del rebe? ¿Dónde vio el rebe toda esta historia del rambam, etcétera? El rebe lo vio en cómo el rambam pone la historia de las vacas rojas después de hablar de que hay que guardar el ceniza de las vacas rojas? El orden de lo que dijo el rambam. Ahí el rebe sacó, ah, pará, si me hablás de la historia de las vacas rojas después de decir que hay que guardar de las vacas rojas, la Mishnah no dice eso. La Mishnah habla de la historia de las vacas rojas después de decir que hay que salpicar de la ceniza de las vacas rojas, no de guardar. Entonces, ese cambio pequeño que el rambam hizo, el rebe dice, claro, el rambam te está diciendo algo, que hay un hiub tmidi, hay una obligación constante de guardar de la ceniza de las vacas rojas, pero no para salpicar, ok, también hay que salpicar, porque hay que guardarlo, punto, y es algo constante. ¿Y qué sacás de esto? Vamos a la última columna. La explicación es así, al respecto de la obligación de creer en la venida de Moshiach, el rambam dice, en las leyes de Reyes, donde habla de Moshiach, toda persona que no cree en Moshiach o quien no lo espera, no espera, no espera que venga, es un koifer. Está negando toda la toira, todo el judaísmo. Y está negando la toira y está negando a Moshara Beinu. Hace muchos años, maice pequeño, quizás no lo debería contar, pero no importa, hace muchos años, cuando me estaba preparando para mi bar mitzvah en un lugar que no era moiferum que digamos, no era muy religioso que digamos, pero no importa, me gustó el asunto del judaísmo, estaba interesante y justo sabía, no importa dónde era, habían empezado un curso para rabinato. Buenísimo, yo tenía 13 años. Entonces dije, ok, yo voy a hacer el curso y empecé a hacer el curso para ser rabino y me acuerdo, tengo post acá, la última clase que fui y dije, yo no vengo nunca más a este lugar porque no sirve para nada, todo mentira y después, obviamente, conclusión errónea, yiddishkeit es mentira, es todo mentira, chao, y me fui a cualquier lado. ¿Qué dijeron en la clase? Era una clase sobre Moshiaj. Oh, interesante. ¿Qué es Moshiaj para el judaísmo? Ok, ¿viste cuando tenés un burro y vos querés que el burro camine? ¿Qué haces? Agarrás tipo una caña de pescar y le pones adelante del burro una zanahoria, que le gusta. Entonces el burro, es un burro, ve la zanahoria y dice, quiero zanahoria, y empieza a caminar. Pero no va a llegar nunca, porque la zanahoria está adelante, fija, digamos, con la caña de pescar, y el burro camina para adelante y la zanahoria también va para adelante. No va a llegar nunca, olvídate, pero es la única forma que el burro camine, porque es un burro y no quiere caminar. Esos Moshiaj para el judaísmo, eso es lo que me enseñaron. Yo dije, ok, thank you, tonto no soy. No seré gran cosa, pero tonto no. Vivir todo un judaísmo y come kosher y cupijaves, y todo esto, para nada, porque nunca va a llegar igual. No vamos a ningún lado. Sos un burro, de hecho, eso es lo que me estaban diciendo. Sos un pobre tonto y lo único que tienes que hacer es caminar para adelante. Thank you, gracias, yo no quiero esto. Después tardé unos cuantos años en darme vuelta, volver, pero no importa, sea como fuere, quien no espera a Moshiaj, y Moshiaj no es una zanahoria para un burro, Moshiaj es algo concreto, es real, ¿por qué no viene? Ok, el Rebe también preguntaba por qué no viene. No lo sé, no tengo respuesta. ¿Y cuántas veces el Rebe nos dijo ya no hay ninguna otra razón por la cual no viene? No se entiende. Al punto tal que el Rebe nos dijo, Tomás, esto depende de ustedes, qué sé yo, montones de ideas, pero nadie entiende por qué no viene. Pero nadie se le ocurrió decir, ningún, digamos, rabino que sepa de lo que está hablando va a decir, no, es un burro, digo, zanahoria de burro. No, no es así. Volviendo al texto de Rambam, la persona que no espera que venga Moshiaj es un koifer. Estás negando toda la toida. Estamos en la tercera columna. Esto quiere decir que no es suficiente creer que Moshiaj un día va a venir, ok, sí, sí, Moshiaj, es verdad, sino que hay un jiu, hay una obligación de tener la esperanza, el Rebe lo subraya, hofn, esperar, bartn, tenés que esperar, tenés que esperar, tenés que esperarlo constantemente que venga. Y si es así, se entiende que así como el asunto de emuna, fe, en la venida de Moshiaj, es un asunto constante, de la misma manera, la forma en que esperás que venga Moshiaj también es un asunto constante. No es solamente decir, un día va a venir, no, no, no. Eso es lo que el Rebe extrae del Rambam. De vuelta, la obligación de esperar que venga es un jiu temidi, es una obligación constante. un jiu tiene que siempre tener la esperanza y esperar que venga Moshiaj. Y más aún, como decimos en el rezo, esto no es el texto del Rambam, pero está mucho sidurim, qué sé yo, y decimos en el rezo, esto sí, está en el Davanen, lo hacemos tres veces por día. Tu salvación lo esperamos todo el día, no todos los días, es todo el día. Si no diría es todo el día, ok, todos los días a las siete de la mañana y la obligación es Moshiaj, listo, Baiter, seguimos adelante con el día. No dice eso el rezo. El Davanen dice es todo el día. Este asunto de, cuarto párrafo, el más largo, en la tercera columna, este asunto de esperar su venida, que es Kepashtus Olochen, literal, la ley es que tiene que haber un Hergesh, un sentimiento y no solamente un conocimiento, tiene que afectar el corazón también. Esto surge porque un Yehudí siente que no puede tener plenitud sin la venida de Moshiaj. En otros lugares el Rebe menciona, imagínense un tipo que trabaja, lo contratás para que yo qué sé, te pinte tu casa. Ok, el tipo pintó toda la casa y ahora viene y quiere que le pagues. Corresponde, ¿no? Arreglamos tantas platas para que... Mañana te pago. Ok, el tipo viene mañana, mañana te pago. Ok, el tipo, y así lo pateás, lo pateás para adelante. Pasado mañana te pago, después te pago, un día te voy a pagar. Vos esperá, mi PAC, un día va a llegar, el tipo va a decir, este tipo, no, te va a hacer un juicio. Ok, no funciona así la cosa. Arreglamos que me ibas a hacer esto y no me lo estás dando. Ok, es exactamente lo mismo nosotros con Dios. Vos dijiste que venía a Moshiach y, ¿cuándo viene? Andá cumplí mitzves, ya cumplimos mitzves. Andá, vení mañana, ya pasó mañana, ya pasó mañana de mañana. La que more dice, el Talmud, hace casi mil años, un poco menos, 1800, se acabaron todos los momentos en que podía llegar, ya está, ya se cumplió todo, y, pagame, entre comillas. Dale, dijiste que venía, y, ¿dónde está? ¿dónde está? Entonces, no estamos plenos, no estamos completos, falta algo. Automáticamente, cuando una persona siente, BMS, realmente que le falta algo, tiene la esperanza constante de que venga Moshiach, sintiendo que sin esto, sos un Husser, te falta algo. Laburé, hace no sé cuántos años, trabajé, y no me pagaron nunca. Y me dicen que mañana me van a pagar, que un día me van a pagar. ¡Es todo mentira! ¿Cómo un día me van a pagar? ¡Pagame! Vos dijiste que ibas a pagar. No es que nosotros inventamos esto. Y, por lo tanto, la persona se entiende, que cuando una persona que espera la venida de Moshiach, menciona un asunto al respecto de Moshiach, incluso si es, ¡Veter es Haga! ¡De paso! ¡Ah! Porque la décima vaca la va a hacer Moshiach. El Rambam no está hablando de Moshiach, está hablando de vacas rojas. Pero la décima la va a hacer Moshiach. ¡Ah! ¿Mencionás esto? No puede, Farbeik, no puede dejarlo pasar. ¡Ah! Sí, hablamos de Moshiach. ¡Dejá! ¡No importa! ¿Qué sé yo? Sino que esto despierta inmediatamente un sentimiento de espera que venga Moshiach. Y esto es lo que la persona necesita. ¡Me falta! No soy completo si no está esto. Entonces, la persona tiene que, el Rebe lo subraya todo esto, por eso lo subrayo también, tiene que rezar sobre esto, decir una tfila, una petición, lo que sea, para que yo sea pleno, humilde y gestroino. Es lo que me falta para vivir. No puedo vivir sin esto. Y que tenga el mérito de que realmente, pronto, inmediatamente, son las palabras del Rebe, venga Moshiach. Obviamente, si me vas a preguntar por qué el Rambam no lo dice, no es la única vez que dice Moshiach en todo su texto, es un libro enorme. Son varias veces, ok, pero el Rambam no te enseña la misma ley más de una vez. Lo enseñó en un lugar. Punto. Que cuando hablás de este tema, aunque no estés hablando directamente de eso, eso debería hacerte sentir, che, me falta algo. No está bien cómo estamos viviendo. Estamos en Golus. Ah, pero está re lindo en Chávez. Vamos a comer, mami, preparo una jale así de grande y hay la ensalada que más me gusta. Sí, pero no, falta algo. ¿No entendiste que no es eso nada más? Falta algo. Ay, porque el Rambam lo puso acá y no lo puso en otro lugar. de vuelta, porque es un lugar en donde se habla del concepto de que hay una obligación constante, no para nunca. Oh, entonces ahí ponemos esto de que la espera de Mashiach también es constante, no para nunca. Último párrafo. Y esta es la intención de Rambam. Aleph, uno, poniendo una fila, un rezo en un libro de leyes, que rápido se revele y que sea la voluntad de Allem en general, ¿por qué pone esto en un libro de leyes? Dos, poner rápidamente, que venga, y yo, ¿por qué el Rambam mismo pone rápidamente? Poner que venga, un día va a venir. No, rápidamente. Tres, y no lo puso en su lugar, a propósito, no en el lugar que corresponde. Y en las leyes de Paraduma, ¿por qué? Porque el Rambam está enfatizando una alhajá. No es una fila, es una alhajá. Es una ley. ¿Cuál es la ley? Cuánto la persona tiene que esperar la venida de Mashiach, que incluso cuando el asunto de Mashiach aparece en la conversación, Betere Hagaf, de paso, no estábamos hablando de eso, pero alguien dijo Mashiach, oh, ¿en serio? Aparece cuando estás hablando de otro asunto, inmediatamente esto tiene que despertar en el Yehudí una fila, meheira y gole, o mehen y rotsal, que se revele rápidamente y que así sea la voluntad de Hashem y qué tal yo. Simplemente resumiendo, ¿de dónde sacó esto el Rebe? De un cambio, en cómo el Rambam cambia del lenguaje de la Mishnah y lo pone diferente, lo expresa diferente, diciendo que hay que guardar, donde la Mishnah no habla de eso, la Mishnah es lo único que dice que hay que usar, Rambam dice que hay que guardar, ¿qué representa ese guardado? Un guardado, una obligación constante de guardar.